joyería y casa empeños amigos aquí en Jack Inview con el compa víctor de nuevo este toda la gente está diciendo que el oro está subiendo mucho y cosas de eso y cada día está más difícil comprar el oro recordando amigos que de por sí el oro es caro el metal es caro ok amigos al momento que ustedes compran una joya o cosa de eso es este pagan el labor también del de las joyas el metal es caro fíjense el metal es caro y aparte le incluyen la labor del trabajo entonces se viene saliendo un poquito costoso cuando es el momento el momento es de ustedes recordando que cuando compran un regalo para mamá o para papá para un ser querido nunca si van a la tienda nunca digan dame un descuento porque entonces el cariño que le tienen al papá pídele un descuento a tu papá es el consejo dile papá dame un descuento de la vida de los servicios que me has dado entonces esa es mi opinión cuando vayas a una tienda a pedir un descuento para papá o para mamá pídele a tu papá que también que tenga un descuento porque todos debemos en nuestro trabajo el de la tienda también también da a su trabajo y todos pertenecemos a nuestro trabajo así que este es muy doloroso lo que les tengo que decir pero en la realidad pídele un descuento a tu papá si pides un descuento para la para el regalo para papá o para mamá o para la hermana para el primo ok amigos esa es mi opinión cuando es el momento de comprar plata oro el momento eres es tu momento es tu momento es tu decisión ok anda entonces dije yo ahorita les voy a hacer este pequeño vídeo les quiero mostrar la plata ok es unas moneditas bien los voy a sacar de sus keys para que se alcancen a ver mejor porque creo que está bien este creo que está este bien muy bonitas monedas de plata ok son monedas de plata 925 vienen en su case bien bonitas y es un regalo que ustedes pueden darle ok creo que 36 dólares por moneda ahorita en esos momentos así está recordando en tan duras las palabras los que les acabo de decir muy duras pero la vida un hermano un hermano o a tu esposo tu esposo nunca regates cuando vayas a la tienda porque solamente un consejo cuando vayas a darle el regalo papá dame un descuento de no es de mí cuando uno está pequeño con papá o con mamá todo le pide uno a papá y mamá pero es muy difícil ok es muy difícil la vida así que si te vas a tomar con este vídeo quiero que des tu opinión piden del descuento al de la tienda y también pídele un descuento de todos los servicios que te da tu papá y tu mamá tu prepara tu hermano tu primo toda si vale la pena pide el descuento al de la tienda los servicios que tú quieres al plomero electricista todo eso pide un descuento y verás que te van a decir tus papás también hay un descuento para papá hay un descuento para mamá déjame tu comentario es muy duro es muy duro la crítica pero me he dado cuenta amigos que he estado al frente por 20 por 15 años por 10 años la tienda como 15 años y todo el mundo viene a pedirme descuento y les pregunto para quién es el regalo para papá o para la hermana o los 15 años y digo yo hay un descuento también para para decirle al papá o a la mamá y dame un descuento de los servicios que me has dado es muy dura la crítica hasta mi hija se está creando se está que está diciendo eso no lo puede decir papá pero es la verdad hay cosas que no se deben de decir es muy dura la crítica lo que le estoy haciendo que no me estoy metiendo con nadie no le estoy básicamente no estoy vendiendo a nadie solamente es una crítica personalmente a que le quede el zapato si estás de acuerdo conmigo deja tu comentario hay un descuento para la vida hay un descuento para papá hay un descuento para mamá pide la renta descuento al descuento al que te al que al de la renta también cuando al amor cuando va al amor cuando balas a las a las tiendas caras pide descuento ahí hay descuento pero amigos es muy dura la vida he estado aquí muchísima gente viene aquí a pedir descuento y dijo yo he hablado con mi papá y cosas de eso cuando yo adquiero algo para mi papá estoy muy feliz y muy contento yo yo y este donde quiera que voy a los trabajos con los americanos de 100 americanos tres personas me piden descuento de mis trabajos de los que hago limpiar canalejas de colgar los trabajos de las gares y cosas de eso y muchas veces me dicen este como te llamas victor ok victor cuánto me cuesta hacer este trabajo quiero hacer esto quiero hacer lo otro y me dicen te salen tanto este aquí está el papel ya hecho ok a donde firmo no me piden descuento y sin embargo no me piden descuento porque valoriza mi trabajo y si tú no valoriza el trabajo de la tienda también también te van a desvalorizar tu trabajo donde tú vayas ok banda es muy muy difícil la crítica y este vídeo va para mi canal personal y para el canal de la joyería es muy dura la crítica cuando comprar plata también es tu decisión pero banda pónganse vivos pide un descuento a tu papá si le pides descuento al de la tienda no se puede amigos todos necesitamos trabajar y echarle muchas ganas específicamente los que trabajan en el roof los que trabajan en los techos los que los carpinteros los pintores se machucan los dedos los cocineros se queman con las grillas los cocineros se queman con las grillas los que limpian casa los que limpian sus cuartos y muchas veces hemos desagradecidos ok así que ya saben amigos está muy doble la crítica pero es la verdad los choferes de los camiones van por horas sentados van por horas sentados cuidando que no los vayan a golpear y cuidando que no los golpeen también los de las gaseras ok amigos todo mundo así que es muy dura la crítica me gustaría que dejaras tu comentario si vale la pena pedir descuento descuenta me también los servicios de papá que me ha dado a mí a mí personalmente descuenta menos descuenta los servicios de papá los servicios del hermano los servicios de la hermana todos tenemos hermanos pero a lo mejor sean muy gachos demasiado gachos así que ahí les dejo mira muy bonitas monedas me salí de la raya pero no importa ahí les dejo este bonito vídeo ya saben aquí tengo mucho mucha muchas monedas más todas son de plata ok todas son de plata aquí muy bonitas monedas y cosas de eso pero si vas a dar con mi vídeo no importa pasa no pasa no si vas a dar con este vídeo amigo es muy dura la crítica pero es la verdad no hay que ser tan gachos hay que alivianarnos ok así que este vídeo va por aquí ya saben amigos muchas gracias por ver los vídeos suscríbete al canal todo es una arriba por el canal de víctor pelagio estamos ahí pero recordándolos esa esa parte pídelo un descuento a papá de los servicios verás contamos pequeños con papá todos los papás se quitan el taco de la boca para nosotros nuestros hermanos mayores se quitan el taco de la boca para darnos a nosotros se sacrifican los hermanos mayores para que los demás niños hagan eso y al último pagamos mal hacemos mala leche la mera verdad hacemos mala leche y me gustaría que dejaras tu comentario porque necesito saber también qué piensan ustedes que me están viendo por este canal por donde sea este vídeo va para facebook para que diga para mi canal personal y para la joyería se hemos mal agradecidos me gustaría que dejaras tu comentario por ahí ya saben que yo soy del puerto del coco mi nombre es víctor de ajuchilán del progreso para servirle ahí estamos echando la carrilla no te enojes conmigo conmigo no te enojes de todas las chingueras que dije si te viene el saco póntelo si eres de eso entonces impútate pero conmigo no vengas a decir no hay pinche víctor es gacho culerísimo no nada de eso yo solamente pienso yo hago lo correcto lo que pienso que está bien pero si piensas a decir mi disparate y cosa de eso recordando que las cosas hay por ahí andan chame la carrilla